Nuevo ATM Full de BAC, disponible las 24 horas del día, en zonas seguras y de cómodo acceso, con más funcionalidades que los cajeros tradicionales. ATM Full, el nuevo autoservicio de BAC Credomatic. ATM Full le permite pagar su tarjeta de crédito BAC Credomatic con dinero en efectivo. Puede pagar su tarjeta o la de otra persona, seleccionando uno de los botones al costado de la pantalla. Seleccione Continuar si no va a utilizar su tarjeta y digite el número de tarjeta. Seleccione el tipo de moneda para el saldo a pagar. Confirme que la tarjeta pertenece al cliente correcto y que el monto no sobrepase el límite de pago en efectivo e indique el tipo de moneda con el cual realizará el pago. Deposite su dinero. Los billetes serán contados de forma segura y exacta. Confirme o cancele el monto. Su tarjeta ha sido pagada de forma rápida y segura gracias al ATM Full. Encuentre el ATM Full en las principales sucursales de BAC Credomatic. ATM Full, su nueva opción de autoservicio de BAC Credomatic. 24 horas al día. Más fácil, más rápido, más completo.